¿Mañana vas a hacer stream? Sí, Carlos. Mañana toca stream de ASMR Cristiano. Mañana toca stream de ASMR Cristiano, el sábado toca videojuegos y el domingo especial de Easter. Me voy a vestir de conejita en Bereshad. ¿Lo mató? Buenísimo. Y voy a tener un evento el sábado. ¡Gracias! ¡Let's go! Mañana vengo. Vengo a ir a la biblia. Dale Vito, mañana toca biblia. Biblia más 18. ¡Ah! Biblia más 18, ya tú sabes Esas carritas Están muy cool, ¿verdad? Vamos al tren Hacia la zona, mira, ¡a la madre! Ay, mira, desgraciado Bueno ¿Cómo osas a interrumpir el tren? ¿Cómo osas? Ay, mira, un águila ¿Y cómo la suelto? ¿Cómo suelto a esta mujer? ¡En la narca! Oh, escopeta, nice ¡Tómala, tómala! Eso Eso Ok, me llevo... No, no me llevo nada Porque tengo verde Te envío solicitud Vale, Kevin Cuando salga al lobby Revisa tú las solicitudes Así que no pasa nada ¿Dónde? ¿Dónde? Los mataron a todos ya Tan rápido, pero bueno Esta gente... Este equipo promete, ¿ok? Yo apuntando así, ¿sabes? Recién como... Recién buscando a la gente Y esta gente ya se chingó a todos Y ya todos están bien muertos Ya todos están muertos Ok, ya Y yo así yendo como Pam, 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 pam Y ya todos están muertos Está ahí El baile Por default de Fortnite Ok, let's go ¿Cómo te cae? Ay, mira Ay, tiene un perrito Baile Fiesta Saltamente tres espupis Vamos, Santa Boy Amigo Crypto Dlovme Quít 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 Oh mira, este se sentó. A ver, ¿nos sentamos? ¿Dónde está mi silla? Ay, ¿tengo silla? No me acuerdo si tengo silla. Creo que sí. Ah, mira que está. Ahora que nos baila el Chapulín. A ver, Chapulín, muestra los pasos prohibidos. Oh, qué rico el striptease. Pasos prohibidos. A ver, Chapulín, destácate. Let's go. Pasos prohibidos. A ver. A la madre, sedúceme, bebé. No, sedúceme. No. No. A ver, que lo haga Sonic. A ver, Sonic. Pasos prohibidos. Yo quiero ese baile. Gente, si alguna vez venga ese baile, mándamelo, por favor. Ese es el de Pokimane. Yo lo quiero. El de Pan Pan Paranara. Ese es el ojo. Nunca lo pillo. Pan Pan Paranara. 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 Oh, qué rico. Bueno, me voy. Me voy a luchar por Konoha. Adiós. Opa, no contaban con su flojera. El Chapulín. El Chapulín me quedó mal, gente. Pensé que me iba a hacer los pasos prohibidos. Pero ahí se sentó, no más. Y en verdad, cuando esté ese baile, ¿me lo mandan o me dicen cuando esté para comprarlo? Si está muy caro, obviamente, ¿sabes? Men, lo he estado buscando por demasiado tiempo, el baile de bogeyman. Y nunca lo pillo, men. Amo. ¡Gente! Gente, 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 gente. People. Hay gente, hay gente. Cuidado. ¿Dónde? Viene un tanque de guerra, ¿no? ¡Arigato! ¡Muchísimas gracias! Ya tengo clip en movimiento sexy, Chapulín. Nah, Chapulín... No bailo. El Baca. Ay, ¿me puedo llevar esto? Ay. Ay, mi madre. Ay, madre mía. El amor hermoso. Qué rico, Puerto Rico. Opa, Chapulín. Todo eso es tuyo, Chapulín. ¿Opa, Chapulín? Todo eso es tuyo, mi amor. ¡Oh, sí! Todo eso es tuyo, Chapulí. Bajamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?